V.M.R. Remax Conocer es poesía, ni filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, no sé pa' no tenerte Las ganas que yo tengo, como sé, pa' no quererte Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sustituto Pese como tuyo, cambiame, te busco En un rato te busco, voy a estar con tu rojo Quieren, no hay nadie como tu Porque no hay nadie como tu No hay nadie como tu Hola guys, mi pez performance para Almajera, music premixer, Wimax No sé pa' no quererte, a las ganas que yo tengo No sé pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, nadie insulte Tú, 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 ese cuarto tuyo que a mí ya me tienes justo En un rato te busco, voy a ir por tu rojo No hay nadie como tú, 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 tú No hay nadie como tú, 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 tú No hay nadie como tú, tú Special Edition Music, 200 Mixer, Wimax With no sport, beat No hay nadie como tú, 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 you ¡Suscríbete!